Mariana Reuter, mujer de 51 años, es consultora psicológica, integrante de Fundasor. En la justicia, la policía o en la comisaría de la mujer, en la fiscalía, los abogados, en el patrocinio también. Hay personas que trabajan dentro que no tienen la formación para atender a las personas sordas. Entonces, muchas veces, la atención es mala, hay discriminación. Necesitamos saber cómo va a ser la situación, cómo va a ser la denuncia. No hay información, no hay accesibilidad. Karina Llorenti, mujer de 46 años, trabajadora social, integrante de Inmigrantes Digitales. Nos consideran personas que no podemos cuidar un bebé, no podemos hacernos cargo. Y eso como que de alguna manera influye en nosotros como personas, como mujeres, en no poder tomar decisiones, en instalarnos o tener tantos miedos encima que no nos permiten avanzar y hacer lo que nosotros queremos. El poder, por ejemplo, esterilizar a las mujeres con discapacidad sin su consentimiento, también me parece que es algo que es muy violento, muy violento desde cualquier punto de vista. Mirta Hernández, mujer de 42 años, acompaña a organizaciones que trabajan junto a personas con discapacidad visual. Que se nos acepte o no por las capacidades, no por la discapacidad. En realidad pasamos por un montón de cosas. Desde personas que te dicen, yo esperaba a alguien útil, a personas que te dicen, sí, tu currículum genial, tus estudios espectacular, todo bien, todo bien, pero, pero, siempre hay un pero. Sobre fondo blanco, el texto, hashtag, eliminemos las barreras, para que todas las personas con discapacidad vivan una vida independiente. Alianza por los derechos de las personas con discapacidad. ACNUD, OPS, OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, ONU Argentina.